Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos legendarios del canal. Estamos en el Genio Uber, donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a dicha tier. Es decir, aquella clasificación que engloba a los Pokémon baneados del competitivo habitual porque están más rotos que las latas de un campo de tiro. Tenemos a Cintia estrenando el trono y fijaos, viene a trípode, viene con el Pokémon trifálico, esa pedazo de polla terrenal de Ductrillo que muchos diréis ¡Madre mía Cintia, te van a banear! ¡Pero cómo vienes con Ductrillo, puto colgado! ¡Que aguanta menos que la virginidad de una monja delante de un dildo! Pues no chicos, si tiene la habilidad Trampa Arena, sí que sí está baneado, al igual que los Pokémon que tienen la habilidad Sombra Trampa como Mega Gengar, como Woufet, porque estas habilidades al impedirte escapar, digamos que te impiden jugar, hacer predicciones, etcétera, porque claro, si estás atrapado, estás jodido. Lo más seguro es que tenga a Pueblo Lavanda Focus como objeto y que la lie como ninguno. Estoy deseando verlo porque es la primera vez en toda la historia de la sección que alguien va a utilizar a Ductrillo. ¿Os imagináis que ahora no sale a batalla porque gana, yo qué sé, 3-0? Sería la polluzca, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Tenemos de aspirante a Free y que yo sepa, ambos son trapitos, que yo sepa, ¿vale? Por lo tanto, va a ser una fantástica pelea de trapazos y veremos qué nos ofrece esta batalluki. Simplemente antes de empezar y desearles suerte, decir que Cintia ya se quiere marchar, fijaos en el avatar. Cintia, acabas de entrar en el trono y ya te quieres y no entiendo nada, Cintia, por favor. Vamos a darle al play, mucha suerte para los dos y veremos si esas ganas de Cintia al final son reales o no. Fijaos qué monina la falsa enfermera felicidad. Enfermera Joy, por The Winnie The Pooh. Va a entrar el Bacon Violador, más Bacon que nunca, el Ser Shiny. Fijaos en la grasilla que se le escurre del ala. No me digáis que con eso no se puede untar un buen bocadillo. Entra Deoxys en una forma que es ultraveloz y que lo más seguro es que al igual que Deutrillo vaya a tener también polo la banda Focus. No sé por qué Ibelta le tiene miedo, supongo que quizás por esa bandita Focus. Y entra Aegislas. Ojito que le cuela las rocoscas, chicos. Ha aprovechado el turno perfectamente, ha aprovechado esa pedazo de velocidad y el cambio para colarle las roquitas. Pero no le va a dejar delante de Aegislas porque le puede mandar un ostión, él no le puede hacer mucho a Aegislas. Y luego además va a tener la prioridad del sombra, bisombra, llama, quédese usted. Ojito que ha retirado a la vez también a Aegislas. Y entra Caio Gremón, Caio Gremón al campo de batalla. El meón profesional, parece ruso el hijoputa. Toma vodka para desayunar, después de comer, en la merienda y para cenar. Y de hecho, si se tiene que levantar y ir al baño a las 4 de la mañana, vuelve a tomar otro vasito de vodka. De hecho, no sé por qué es tan blanquito ese meao, porque tiene que ser amarillo de cojones. Entonces, entra Deoxys de nuevo, va a tener la banda Focus y luego va a ser más veloz. Por eso, seguramente, vaya a estar en el campo de Batayuki. Rayito Yelo aquí va contra Ibeltal y Deoxys se va a quedar. Se va. Y Deoxys se va a ir a tomar por culo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Espérate. O sea, simplemente lo quería para colar las rocas, lo había dejado delante de Ibeltal. Todo el mundo pensaba que tenía la banda Focus. Revenge, yo no lo pensaba, yo soy free. Bueno, bueno, pero, coño, me acabo de sorprender. Entra el cervatello anorexico, drogadicto, truenito, ¡locos que lo evito! Evita el truenito, loco, no se ha bosteado y va con todo. Pero todavía no se ha drogado, no ha tomado el diazepam y no está lo suficientemente calmado para atinar el truenamen. Lo tiene que largar como le haga un giro polla. Lo va a reventar en 3200 millones de pedazos. Entra el angelito. Giro bola, por supuesto, aquí va contra Serneas. Pero, lógicamente, el otro aéguilas, poco picada, cero contra cero. Y este pedazo de lucha de sables va a quedar en tabla. Si aún por encima, ambos se hacen súper eficaz con el bola sombrilla. Va a retirar a su aéguilas. Veremos si también va a retirar al suyo o no. Y entra Kronk. No, 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 no Kronk. No, entra Kronk, sin más. Lo había retirado y resulta que los dos hicieron la misma predicción. Ambos tenían a aéguilas. Ambos han retirado a sus aéguilas y han metido a los bacon. Uno más bacon que el otro, pero bueno. También quiero recalcar una cosa importante en octava generación, que al fin y al cabo es el presente. Aéguilas fue gravísimamente nerfeado. Le bajaron de 150 de base, ambos ataques y ambas defensas, según la forma en la que esté, a 140. Y el escudo real, ahora, en lugar de disminuir en un nivel el ataque físico, si contactas contra él, te va a disminuir en uno. Creo que dije en uno cuando era lo que quería decir, pero en lugar de dos, en uno. Vale, creo que se ha entendido perfectamente. Pero la droga que no se tomó serneas, la tomé yo. Ha aprovechado para melenar gravemente al baconcillo. Y ojo, que no puede hacerle demasiado. Eso sí, toda la ventaja para el no shiny. Así que, cuidadito, que al final te vas a tener que recuperar. Mira, mira eso, mira eso, mira eso. No sé si mientras contaba lo de Aéguilas esquivó algún tóxico, amén, porque la verdad me extrañaba que estuviera full de vida. Y me extraña también que hubiera hecho esta predicción. Por lo tanto, lo más seguro es que no haya podido colarle el tóxico al bacon llevador shiny. Y lo tiene que retirar de la batalluki. Va a entrar Caio Gremont de nuevo al campo de batalla. O sea, un Pokémon que tiene una defensa especial que se la pisa. O sea, Aéguilas es cierto que tiene un sable que se lo pisa. Pero es que la defensa especial que va a tener Caio Gremont lo evita. ¿Qué ha evitado? ¿Pero qué ha evitado? ¡Pero qué ha evitado! Eh, no sé qué ha evitado, o eso me pareció leer. Y le va a colar el tronillo loco que ya sabéis, evitó el tóxico lo más probable. Que ya sabéis que siempre que está la lluvia activa, no se puede fallar. En cambio, cuando está el sol, su precisión disminuye al 50% de descuento, compañero mío. Ha envenenado gravemente también a ese Caio Gremont tras un segundo intento. Y cuela el escudini real. ¿Por qué? Porque así va a poder correr un turnito más de venenusco. Y además, a mayores, evidentemente, se va a recuperar con los restitos. Por lo tanto, entre lo que le golpea este pedazo de Pokémoncillo, la protección, los restos de ese turno, más los restos de protección. Al final es casi como si no llevara nada. Llevar... ¡Uy, no! Eso es otra cosa. Es como si no lo tocaras. Entra... Cuidado, eh. Se la juega como le cuela otro trueno. Yo creo, ahora sí que sí, le iba a pegar con el stab. Madre mía, cómo lo está jugando Free, la verdad. Y fijaos si los... ¡Tío! ¡Bum! Es poco eficaz. Y fijaos el don, ostión, que le acaba de mandar. También os tengo que decir una cosa. Le quita un poquito más de vida porque es un Dito. Lo que quiero decir es que Dito va a tener los puntos de salud de Dito. O sea, cuando se transforma en el Pokémon rival, va a tener todas las estadísticas del Pokémon rival, sus bosteos, lo que sea. Pero permanece con los puntos de salud del propio Dito. Por lo tanto, al tener menos puntos de salud, la reventada padre es suprema de Bóstoles. Se va Cayo Gremón del campo de batalla, llorando, envenenado y sobre todo muertísimo. Y va a tener que ir a la torre de Pueblo Lavanda. Entra un Marsado loco. Cuidado con Marsado, que es un pedazo de Pokémoncillo. Y entra también Kronk para poder frenarlo. Que de hecho lo puede frenar fantásticamente bien. Da igual que le hagas a Bocajarro. No creo que le haga dos hits que yo, ni de Blast. Ahí está, es neutro, pero aguanta genial. Un Puño Yellow, aunque sea super eficaz, lo aguanta genial. Y aún por encima, este Marsado no puede tener Lavanda Focus. Porque, a ver, poder la puede tener. Pero no creo que la vaya a tener. ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se la ha jugado el puto loco? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado si tiene, pues, Lavanda Focus o no. Jueguito sucio contra Marsado. Y tiene Lavanda. Y tiene Lavanda Focus. Pues, no sé qué mierdas va a tener el jodido Ductrío. Ojito a esto, que es muy interesante, la verdad. Va a meter a Ángel al campo de batalla. Y le vuelve a utilizar el tú más locas, que va a ser más que suficiente con la habilidad experto. Más eso verificad. Para poder debilitar al Bacon Violador Sion. Que en esta ocasión no es muy Bacon porque no era Shiny. Por cierto, si Deoxys le había colado las rocas, creo que en algún momento me he perdido un Despejares Locos. Estaba Ibeltal por allí. Así que lo más seguro es que Ibeltal hubiera usado Despejar. Y hubiera mandado las Trampuscas a tomar Viento Fresco. El ataque le va a disminuir. Muy bien jugado el Escudo Real. Y ahora sí que sí se va a tener que Piral. Puede aprovechar que ya no le van a colar las rocas. Ya no está Deoxys en la Batayuki. Y entra de nuevo el Baconcillo. Un pedazo de nivel de batalla. No me digáis que no, madre mía. Lo he retirado a la vez. Porque creo que he intuido que iba a entrar este Pokémon y justo entra y... Bueno, madre mía, madre mía, madre mía. Antes digo que es un combatafro. Y antes siguen haciéndose predicciones brutales. Chicos, os voy a dar un consejo. No os metáis en estas peleas porque vais a salir escaldados. O sea, si no te pones a combatir contra Cintia o contra Free... Sí. Flying Free. Feel the ecstasy. A place to be. DJ Factory. Porque otra cosa no podremos hacer más que cantar. Porque la paliza que nos van a meter va a ser descomunal. Ahora ha aprovechado para poder tomarse todo el día. Cepan ha sacado la yerbusca de debajo de la cola. Y se ha hiper mega bosteado. Pero estando a alguien las Fuerza Lunar. Fuerza Lunar que es poco eficaz en la forma de fail. Sale haría dos hits que yo justísimos. Pero ahora el que va a ser justísimo Bieber. Le va a meter el giropolla por toda... Dios mío. Se ha muerto, se ha muerto. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Por favor que alguien me explique cómo ha aguantado este Sarneas. Un momentito, tengo que hacer una llamada. Hola, sí. Estoy llamando a los centros médicos Pokémon Center. Correcto, sí. Pues nada, que había un Sarneas hiper mega bosteado y la de Dios. Y le han metido un giropolla por toda la boca. Se le ha tragado hasta el esófago y ha sobrevivido. ¿Alguien me puede explicar este milagro? Ah, que no tienes ni puta idea de que te deje de molestar. Mira, enfermera. Cómeme los huevos. Hasta mañana. Pues creo que no me han dado ninguna explicación al respecto, chicos. Pero el caso es que Sarneas ha aguantado perfectamente el señor Ostion. Y Beltal va a aprovechar para recuperarse la vidorra. Y parece que estamos en la primera época del genio Uber. Con los Bacon dándolo todo. ¿Os acordáis del Bacon de Deod? Que fue el primero que lo utilizó. Pues ahí, a topísimo. El caso es que Águilas también está troleándose bastante. Y va a meter a su otro Baconcillo. Que es lo malo. Que está gravemente envenenado. Por lo tanto, teniendo ese detalle en cuenta, puede ser fundamental para la batalla de Metapods que hay entre estos dos cabronafros. Y creo que Free va a intuir que le va a colar también otro Toxiquillo. Así que creo que va a entrar al campo de batalla a Eguislas. Y veremos si le va a hacer la predicción a un juego sucio. O si tiene cualquier otro movimiento de tipo siniestro. Se va del campo de batalla. Ojo que entra el cigarrillo electrónico. Madre mía, el Colgateche que es ahí. Colgateche la pasta dentrífica. Va a entrar al campo de batalla. Pero resulta que se había recuperado con el respirito. Baja al suelo. Suave, suavecito para recuperarnos todo lo que podamos. Va a aprovechar para tirarse un Danzaku duro. Va a empezar a bailar delante de él. Y parece que este cigarrillo va a tener el síndrome de Cayogre. Le encanta salir de fiesta. Le encanta bailar un poquito. Golpe cítrico. Golpe cítrico. Ya decía yo que Stibeltan estaba muy fuerte. Y era porque toma desayuno todos los días de zumito de naranja. Ehm, increíble. Increíble el señor ostión que le acaba de mandar. Increíbles también las pelotas de Stibeltan de quedarse delante de un cigarrillo que te puede meter un mil petas. Ehm... A lo loco. A lo loco, a lo loco. ¡No, no, no, no! A lo loco y ya está. Le va a disminuir en dos niveles el ataque físico. Pero para un juego sucio que tiene en cuenta el ataque del Pokémon que lo recibe. Pues como que se la va a refanfinflar un ratillo. O quizás no. Esa duda la verdad que siempre la tengo. Si tienes el ataque físico disminuido. Mmm... Claro, quizás pegues un poco menos. Aunque tenga la potencia del ataque físico del rival. Ahí está. Pero se nota, se nota, se nota. Se acaba de notar bastante. Porque aunque esté en la forma defensuesca. Se hubiera estado neutro. O le hubiera caído por lo menos mitad de vida. Un poquitillo más. Le va a meter el giropolla entre pecho y espalda. Si es que este Pokémon tiene espalda. Porque es un loco un poco extraño. Pero no le quita tampoco demasiado. Lo que tiene la ventaja de siempre es que está gravemente envenenado. Y además va a poder protegerse. Creo que lo va a intuir. No creo que vaya con el sombra. Billy Belta lo retira. Y va a entrar de un crío el Trapper. Eso sí. El Trapper me parece que esta habilidad no atrapa Pokémon fantasmas. O si atrapa Pokémon fantasmas. Es que Sombra Trampa y Trampa Arena no actúan exactamente igual. No atrapan a lo mismo. Evidentemente te puede expirar con ida y vuelta. Volteo cambio. Con muda concha. Con ese objeto que antes se utilizaba también. Con ciertos Pokémon para escapar del imán y tal. Pero yo creo que los fantasmicos del Sombra, del Trampa Arena. Sí pueden escapar de Sombra Trampa. Creo que no. Pero el Trampa Arena sí. Esto es un detalle interesante. Que voy a tener que consultar. Voy a tener que consultar eso. Porque me llama mucho la atención el tenerlo ahora claro. Porque claro, son habilidades baneadas que nunca se han utilizado aquí en el Uber. Y no es que lo tenga 100% clarinete. Así que es más que interesante. Bramparenita por aquí. Le ha hecho otra predicción al Terremotillo. Y ojo, ¿eh? Ojo, porque al final el que se tuvo que pirar 100% confirmes. No, Faker Senpai, lo laso. Ha sido el Duck Trio. Luego al final de la Batalluki. Os leo, ¿vale? Os leo lo que hace Sombra Trampa exactamente. Aquí un atrapa y aquí no. Y también lo que hace la Trampusca de Arena. Juego sucio. Que va a ser suficiente. A no ser... Cuidado, ¿eh? Cuidado que Veneno no lo mata. A no ser que sea más veloz el Violador Shiny. Cuidado, cuidado, cuidado. Juego sucio. Se le ha adelantado. Si no se le llega a adelantar. Le iba a suponer un dolor de huevos. Más que interesante. Porque se hubiera recuperado. Y la podía haber liado Pardusca. Tanto Lugia como el Bacon Violador. Son Pokémon que mientras no los debilitéis. No los podéis dar jamás por muertos. Lo va a retirar. Está temiendo que tenga, por ejemplo, un rayito hielo. Y entra Ángel. Pero no. No puede tener el rayo hielo. Porque va a ser Mega Mewtwo X. No es Freezer. Es el X. Exactamente igual que el mismo que utiliza Jordi ENP para colgar sus vídeos. Utiliza el Corpulencia. Ya sabéis que es el Pokémon con mayor ataque físico del juego. Al igual que el Mega Mewtwo Y es el Pokémon con mayor ataque especial de todo el juego. Pues imaginaos estando a más uno. De todos modos, no se fía de ese Aequilas. Con razón, creo que no va a tener nada para debilitarlo. Y va a sacrificar a Marsado. Va a ir con Sombra Bill, no con Bolasombrame. La buena sombrilla para el Pokémon sombrilla. La va a recibir, se la va a tragar. Golpe cítrico a uno de vida. ¿Os dais cuenta que muchas veces los golpes críticos los metéis cuando el rival está entre uno y cinco de vida? El juego es jodidamente troll. Hay un 4% de chances de colar un golpe cítrico en una situación normal. Es decir, con un Bolasombrame. Sin tener a más uno el índice de golpe crítico por un movimiento, por un objeto, por una habilidad, etc. Sería un 4,125%. Y fijaos que a uno de vida se lo cuelas. Tócate las pelotas. Va a entrar el Dugtrio y nunca sabremos si va a tener Pueblo Lavanda Focus o no. Juego sucio contra él no le va a hacer one hit. Bueno, 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 bueno. A ver. Donde dije digo, digo, Diego, si no pasa nada. ¿Cómo que no le va a hacer one hit que yo? Por supuesto que le va a hacer one hit que yo. Lo que me acaba de sorprender es que este Duggy no lleva las As. Y esto, oye, era obvio, ¿no? Estando en Marsado porque está prohibido repetir la Vanda Focus. Pero igualmente me sorprende muchísimo. Pues ojo que ciencia que estaba en el Avatar escapando del trono. Al final lo tiene jodido. Tres contra dos. ¿Cómo lo congele? Bueno, me muero, me muero, ¿eh? Me muero, te lo juro. Cambio táctico para él. Le va a colar el Bola Sombra. Va a tener la prioridad de Sombra Bill. Y creo que va a ser suficiente para poder debilitar a Mega Mewtwo X. Sí, va a serlo, sí. Sí, va a ser suficiente, chicos. Con un Sombra Bill Sombra ya, al final va a ponerle la cara a este Mega Mewtwo X como a Mark Simpson con la escopeta que inventó Homer de maquillaje. Que, madre mía, forma escudo para él, prefiere defenderse por si acaso y poder recuperar un turnito de restos. Pues esto, chicos, se llama mantener la calma y mantener el momentum del combate. Es decir, es cierto que lo puedes debilitar, lo puedes acabar debilitando, pero también es cierto que así te aseguras muchísimo más la victoria. Sobre todo porque, imaginaos que ahora no lo acaba congelando. Es que estaba la Haxia ahí deseando que saltara, la verdad, en plan, coño, ¿cómo congele ahora? Vamos a poder flipar en colorinchos. Pero no ha sido el caso. Bola Sombra para Mega Mewtwo X. Y ahora sí que sí, se va a tomar viento fresco. Veremos cuál es el último Pokémon que le queda a Cintia. Y no es otro que a Eggislast. Ambos están con los mismos puntos de salud, prácticamente tiene unos poquitos menos el Eggislast Shiny. Y le ataca de manera directa. ¡Ojo! Lo aguanta, lo aguanta, le baja la especie especial. Lo ha aguantado, que... Madre mía. ¿Critico? Digo yo que le mete crítico. Digo yo que le mete crítico porque la... Ay, no, Giro Bola. Vale, 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 vale. Pues nada, quizás se la jugó a un cambio y le hace el Giro Bola men previendo... ¿Previendo a quién? ¿A quién podía haber predicho? Pues la verdad, no lo sé. El caso es que no le ha sacado absolutamente nada, evidentemente. Y ahora sí que sí, va a ser más que suficiente para poder debilitar al Eggislast de Cintia. No se la juega todavía, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando, amigo mío? Yo sé que había atacado con el Bola Sombra porque creo que antes se dio cuenta de una cosita. Y es que cuando ambos retiraron a Eggislast a la vez, fue primero el cambio de Freevalid. Y eso quiere decir que es un Pokémon más veloz. Por lo tanto, si tuvo eso en cuenta, tiene que saber que es más veloz Freevalid que Cintia en este caso. De hecho, va a atacar antes, ¿verdad? Ahí está. Va a atacar antes también, no utilizo la prioridad. Va a atacar con el Bola Sombra de nuevo, en primer lugar, porque creo que es más veloz. 100% con Fidmen, no fake. Y se lleva la victoria Free. Hostias, combatazo, ¿eh? Combatazo loquísimo el que se acaban de marcar. Enhorabuena Cintia, enhorabuena Free y, sobre todo, muchísimas gracias por enviarme la Batayuki tan, tan temprano. Porque me la han mandado el mismo día. Eso os agradece lo que no está escrito, chicos, de verdad. Me ayudáis muchísimo haciendo las cosas así de bien. Y aún por encima, un nivelón de la hostia, porque esta sección ya hace tiempo que tiene un nivel de la hostia. Y hemos visto cosas distintas como el pobre Ductrio que no ha podido hacer de más, ¿eh? Pero se ha gozado mucho la Batayuki. Os quiero leer rápidamente lo que hace la habilidad Tramparena. Y pone, esta habilidad ya no tiene efecto sobre Pokémon de tipo fantasma. El movimiento, última palabra, también permite el cambio del Pokémon atrapado. Eso era evidente. O sea que no. A Pokémon de tipo fantasma no los puede atrapar. Y eso es un detalle muy importante. Exactamente igual que Sombra Trampa. Tampoco puede atrapar a Pokémon de tipo fantasmico. O sea que se libran, ¿eh? Se libran como cabroncetas. Pues ahí está dicho lo que hacen estas habilidades troll. Para que lo tengáis en cuenta no vaya a ser que os llevéis un susto. En plan, coño, pero si yo tenía Ductrio y estaba un Gengar, ¿por qué carajo se escapó? Pues por ese motivo, ¿vale? Dicho lo cual, si queréis participar, simplemente me tenéis que seguir en Twitter. Retwittar el tweet de la sección que vais a reconocer muy fácilmente. Pone Genio Uber, lo retwitteáis, me seguís. Y lo demás, evidentemente, es tener pura y santa chorra. Como siempre, abajo en la descripción están todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. En mi canal de Tui, que es la plataforma de streaming alternativo prohibido por YouTube. Tenéis también el servidor de Discord, Instagram y, por supuesto, el Twitter. Gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabrenafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!